El jefe de la policía capitalina, Jesús Horta Martínez, señaló que la vigilancia en la alcaldía de Tlahuac se ha reforzado después de la captura reciente de las dos hijas de Felipe de Jesús Pérez Luna, el ojos. Horta Martínez refirió que pidió informes a la agencia de investigación criminal y también se incrementará la seguridad en otras alcaldías cercanas. Estuvimos platicando con la gente de la agencia de investigación criminal, que fueron y hicieron los cateos de donde resultaron las detenciones de las dos hijas, del ojos. Estuvimos en contacto con ellos como se ha acordado tener coordinación y se le puso atención a la zona desde el fin de semana, Xochimilco y Tlahuac, y ya se había reforzado por el tema del felipillo y esto pues nos hace es mantener el refuerzo el tiempo que sea necesario y ayer no hubo ningún tema de violencia que haya derivado de estas detenciones, dijo el titular de la SSC después de la reunión de Gabinete de Seguridad. Diana Karen Pérez Ramírez, conocida como, la princesa de Tlahuac, o, la negra, y Samanta Pérez, alias, la Sam. Ambas hijas de Felipe de Jesús Pérez Luna, el ojos fueron detenidas por elementos de la Fiscalía General de la República en coordinación con personal de la Marina.